Amigos que tal están, sean bienvenidos a otro video más, espero que les guste verdad y que siempre dejen sus like, sus comentarios y pues si no se han suscrito, suscríbanse al canal de Rosita y Familia verdad y aquí está Rosita Hola amigos, como están, sean bienvenidos a otro nuevo contenido, el día de hoy estamos en otro video y una noche más, entonces yo voy a tomar en cuenta, yo siempre tomo en cuenta los comentarios, aunque muchas personas harían que no, pero voy a tomar en cuenta comentarios con una suscriptora o suscriptor me dijo, Rosita me dijo, haz tus comidas que siempre hacías, me decías Haz tus comidas, te acuerdas que yo siempre hacía las comidas que sean sencillas, pero a mi me gusta hacerlas Bueno, yo siempre, a veces he hecho comida también, pero a veces no lo grabo porque la gente, hay unas personas que no les gusta o dicen, ay no, que asco, esa vez hice tripa de vaca, ¿se acuerdas? Y un montón de gente dijeron, que asco, se no se come, y un montón, y venía así o que dije, yo no voy a, yo no voy a grabar videos de comer, y ese comentario me dijo, graba videos de lo que tú haces y todo eso, y pues el día de hoy voy a hacer frijoles fritos Y dije yo, va, es cierto, hay que tomar en cuenta los comentarios, y pues ahorita voy a freír frijoles fritos, y pues voy a preparar también lo que es un atolito de encaparina con leche Pero primero voy a hacer mis frijoles porque también ya cuando hacía tres francés, porque a mi marido, bueno a él también le gusta comer lo que es, venía acá a ver, lo que es francés con frijol y quesito, miren ustedes Es muy rico, entonces voy a tomar en cuenta los comentarios y pues desde hoy pues voy a empezar otra vez a lo que son las comidas primeramente Voy a hacer comidas así sencillas, ricas, porque a mi realmente me encantan hacer comidas muy ricas, no sé, pero me llama la atención hacer comidas así sencillitas Porque nosotros acá en Jabalí o en Guatemala, muchas personas comen así, son raras personas que comen carnitas o mojitas y todo, pero cuando yo no Bueno, entonces así va quedando, vean mi huevo Ay, no, es que como, es que como explicarte, quema el aceite Obvio, es que quema el aceite Entonces ya, yo le, a mi me me eché la parte de cebolla porque la cebolla le da un sabor a usted Uh, que rico, es delicioso Yo lo licué Yo lo licué Porque yo casi ese, ese Licuadora no lo sabe la rocita Con frijoles Eche de agüita No, hoy no entré a la olla de agua Yo siempre la entro, pero hoy no se me Como daban, me lanzo unos papeles ahí Ay, sí Me estaba, desde que yo estaba, estaba haciendo algo Ajá Y yo siempre le he hecho un poquitito y le he hecho casi el tallo de la cebolla Ajá Y viene un señor que, ah, no, no, ven Me dice, cositas, me dice, ¿qué, qué, qué, tanto cositas de frijoles? Sí, le dije Ah, me dijo, ¿por qué le echas a leche con su mel? Me dijo Yo así hago los frijoles, don Rubén, le dije Pa' la cara, me dijo Yo solo hago mis frijoles, me dijo, pero Yo no le he hecho con su mel, me dice Nada, más sal, me dice Ah, pues yo sí le he hecho con Rubén, me dice Ah, me dice Qué raro, me dice Sí, le dije Yo sí no le he hecho eso a mi mel Con el frijoles Así como le digo yo, que cada quien Cocina diferente Sí, cada quien Pero no nos dejamos Porque yo también tengo que ir a la aldea Así me aprovecho de una vez traer lo que es El bastimento de mi marido Ajá Porque mañana tiene que ir a trabajar El día de a trabajar Entonces Ya mañana es sábado Último día del trabajo Ajá Pero Tiene que trabajar Ah, sí, allá está El número Es que nosotros le compramos un pastel a Intu Ajá Pero no le hicimos video Miren Ahí ya están Ajá Aquí los voy a pegar Entonces hacen Bueno amigos, entonces continuamos Así es Bueno amigos, entonces miren Miren, los frijolitos ya salieron Ya estuvieron, miren, hasta Espesito está Bueno, entonces los frijolitos ya están Miren, se regó un poco de frijolitos ahí Entonces ahorita pues voy a preparar lo que es Un poco de Encaparina con leche Miren, ahí lleva el procedimiento Y así Entonces seguimos Bueno amigos, entonces Ahorita le voy a agregar lo que es la leche Miren Y ya deshice lo que es la encaparina Y pues Ahora estoy Echándole lo que es la leche Bueno, entonces Seguimos Bueno amigos, entonces miren Hice otro poco porque Realmente de indio No me salió bueno Bien, estaba buena la encaparina Pero lo malo fue Que la leche estaba cortada Y cuando yo vi con que se le empezó a dar el puño de espumitas Eh Ya había echado a perder lo que es la La leche Y la encaparina Pero ni modo Fui y tuve que ir a descambiarlo Porque no iba a perder yo también Va, porque la tienda no pierde Mucho menos yo Bueno, entonces Miren, me devolveron otra bolsa de leche Voy a descambiarlo Porque sinceramente Estaba Arruinada Bueno amigos Entonces miren Otra vez Pero esa si está buena ¿Ve? Porque yo la probé allá Le me dijo la muchacha de esta Pero una vez Miren ustedes Si está buena o no Y pues si Le dije Yo la probé Y si está buena Miren la otra ¿Ve? Y ahí está Entonces Y mi basurita Aquí la he hecho ¿Ve? Pero Ya el otro día La vuelvo a tirar Miren ustedes Que Traje Traje Su bastimento De mi marido Pueden creerlo Ustedes Y se me Cae Espérenme Se me cae La bolsa Y echo Perder los dos huevos Ay Manos aguas Me dijo Que dice Que tengo Manos aguas Bueno Entonces Ya quedó eso Y pues ahí está La estufa Dándole Miren Esto es muy diferente ¿Ve? ¿Ve? También No me sirve Ustedes Pero bueno Así es También compré Lo que es canela Ahorita voy a agregar La canela Que miren Amigos A ver Que tendré Aquí Miren El dedo Yo creo Lo tengo Bueno Amigos Miren De que color Se puso Le eche Canelita Le eche Lo que es Un poco De sal Y un poco De azúcar Pero sal Es una pringuita Que bueno Yo así Acostumbro Hacerlo No sé Cómo Lo preparan Ustedes Pero yo Nada más Así lo Acostumbro Hacer Le eche Baja De canela Porque a mi Me gusta El sabor Canela Y pues Le eche Azúcar Como lo vuelvo A repetir Entonces Ya empezó A herver Voy a Menear bien Aquí Y lo agregamos A ver Si cabe Este Porque Se mira Que es Bastante Ay Miren Cabalita Y pues Miren Las canelitas Ahí Bueno amigos Entonces La torre Salió Ahora Lo voy a Enfriar Y pues Tape Este Y pues También Tape El frío Solo que No tengo Tapadera Pero Lo importante Es que Te apagó Serviente Bueno amigos Aquí seguimos Con El video Ajá Y ve Esto ya Ya está Preparando Esta muy caliente No No lo fui a Enfriar Pues Yo sé que No te gusta Caliente Muy caliente No te gusta Mucho Ay a mi papá Le encantaba Lo caliente A veces Se enojaba Cuando yo hacía Café Y yo no hacía Así Tibio Para eso Mejor Mejor Dame agua Pura A mi no me gusta Cosela Me gusta Caliente Y así Tenías Que Entonces Ya que Tu trajiste Estas También A mi Te encanta Al trazer A mi Un frijol Recipio Así Es colado Como Que Colado Escas Me pare Colados Haciendo La besa Los otros dos Aquí Vayan Solito Ahí Pues La vea Está durmiendo Él ya está Durmiendo La vea Está En el grifol Sí Rico Está Sí Había Cosido Pero No había Hecho Esta Cuchara Esa Esperanza No estaba Seguir Con la Mano Lo voy A Como Acaba De Le Lavar ¿Cuántos Vas A Quieres? Unos Diez Digo Dos Por cinco ¿Verdad? Muy caro Lo estoy Sí Muy caro Pero Viste Todo caro Un huevo Ya me lo voy a llegar A dos Sí Está caro A uno ¿Qué? A uno Treinta y cinco Ah Sí Mi amor Uno Treinta y cinco Está bien Y uno Dezicinco Casi A uno Cincuenta Dezicinco En otro Lado A uno Cincuenta ¿Por qué Sí? Ajá Allá En tu Aldea Casi A dos Iban A estar Los huevos Ya A uno Sesenta Creo que Estaba Allá Sí Bien caro ¿Por qué Subirán Tanto Esas cosas De hoy Uno Ya no Va a comer Mucho Mejor Así Bueno Entonces Vamos a ver Este video Aquí Así Es Entonces Vamos a estar Ya le Preparé Eso A todo La Y Pues También Dice Que Ya te digo Tengo que hacer Un video Unas cosas Que Dijo Un comentario Que Este Acordaste Donde Estaban Grabando Que Yo no 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 Para que Hay veces Que Este Hay Algunas Personas Que No Le Uno Tiene Que Estar Comiendo Si Es Malo También Estar Hablando Y Comiendo Que De repente Se Ahogó Bueno Entonces Aquí Vamos a Ver este Video Y Espero Que Les Haya Gustado Este Video Y Gracias Por El Frijoles Con Francés Y Queso Adiós 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 Y Como Les Voy A Decir Algunas Cosas También Yo Preparo Los Frijoles Aquí En Estufa No Yo Los Preparo Juntos Juego Allá Con Mi Mamá Allá Cocino Pero Ya Los Colado Si Es Fácil Lo Agota Si Adiós Adiós